Señores, mientras la Florida se prepara para recibir el azote de un huracán categoría 3, la severidad climática en el estado no da tregua para que los agricultores y la gente que trabaja las tierras fértiles del estado pueda plantar los frutos por una severa sequía. En la Florida hace aproximadamente dos meses que no llueve. No tenemos inmigrante porque muchas de las personas que emigran a la Florida ha optado por irse a otros estados porque tienen temor de la ley migratoria de Rondesantis. Pero qué va a hacer gobernador en este momento cuando tenemos pronóstico climático de que va a venir un huracán categoría 3 que se encuentra en el Golfo de México y está desarrollando un poderío que de azotar la costa oeste, todo lo que es el área de Tampa va a dejar destrucción en muchos hogares y es uno de los puntos más importantes que quiero que conozcamos en este video sobre los efectos de un huracán categoría 3 y la devastación que esto podría traer para muchos floridanos. Ahora mismo la Florida está bajo alerta de huracán. Los supermercados están abarrotados de personas comprando agua y productos no perecederos. Si usted vive en el área oeste de la Florida, es momento de comenzar a prepararse. Esta tormenta podría tocar tierra a más tardar el miércoles por la noche. Todos deben estar pendientes a las noticias y a los pronósticos climáticos. Un huracán categoría 3 es muy parecido a lo que sucedió en Puerto Rico en el 2017 con el azote del huracán María. Y todos conocemos los efectos donde la isla estuvo a oscura por unos tres años y todavía hay muchas personas que tienen tordos azules en sus casas porque fue tal cual la devastación que aún FEMA y los departamentos de emergencia no han podido reparar todos los hogares. Y lo que viene para la Florida, donde tenemos la mayoría de casas construidas con madera y los techos, una tormenta con vientos huracanados que pueden sobrepasar las 150 millas por hora, no la va a resistir una casa de madera. Hoy el gobernador Ron DeSantis, gobernador de la Florida, se encuentra muy nervioso porque él fue quien hizo ir la mano trabajadora. Él fue quien provocó que los migrantes del estado se marcharan y la Florida va a necesitar mucha mano de obra. Estamos hablando más de un millón de trabajadores de casas que van a tener que ir a reparar todas las casas que se destruyan por el azote del huracán. Pero no hay personal que puedan hacer todos estos trabajos. Y ojo, un dato muy importante, el año pasado cuando un huracán azotó en la Florida, muchas empresas contrataron a migrantes indocumentados y no le estuvieron pagando. Le dijeron que a final de los trabajos le iban a dar todo el sueldo. Mucha gente aceptó porque necesitaba el trabajo y la promesa de sueldo era muy buena. Pero ¿qué creen ustedes que sucedió? Cuando fueron a las compañías a cobrar su sueldo, le dijeron que no había dinero y que si volvían a presentarse en las oficinas, iban a llamar al departamento de inmigración. Y así sucedió. Mucha gente fue apresada y deportada y muchos no pudieron cobrar su dinero. Así que ojo con estas malas prácticas que se realizan en la Florida cuando tenemos azotes de huracanes donde hay muchos buitres que se aprovechan de los migrantes indocumentados. No le trabajes a nadie si no te va a pagar al final de la semana tu sueldo porque podrían engañarte y poner tu estatus migratorio en peligro. Ahora mismo no hay inmigrante y si el gobernador Ron DeSantis sufre el azote de un huracán en el estado para que los migrantes puedan volver a trabajar allí, tendría que desestimar la ley migratoria SB 1718. Ese es el llamado prioritario de los activistas en favor de la inmigración en los Estados Unidos. Si usted ya se fue de Florida y le están ofreciendo un buen trabajo porque las casas fueron destruidas por un huracán, niéguese a volver a menos que en sus manos pongan un seguro social, una licencia de conducir y un permiso de trabajo como mínimo y que eso le asegure que usted va a recibir una tarjeta verde de residencia a no más tardar de tres años. De lo contrario, nos vamos a negar a volver al estado, aún haya que reconstruirlo completo. Ron DeSantis debería buscar el grupito republicano que votó en favor de la ley anti-inmigratoria en el momento que tengan el azote de una tormenta. La naturaleza está del lado de los migrantes y Ron DeSantis se va a dar cuenta. Primeramente, un verano donde trajo un clima muy seco nunca antes visto en la Florida, se rompieron récords de temperaturas donde la mayoría de los granjeros y la gente que siembra la tierra no pudo sembrar este año por falta de agua, pero que además la reconstrucción de casa no va a ser posible porque no hay migrantes calificados, no hay mano de obra. La gente se fue a Atlanta y no van a regresar a la Florida por temor a la ley migratoria. Vamos a ver lo que dicen los expertos que está sucediendo en la Florida y ya usted puede ir haciéndose una imagen en su cabeza de lo que va a suceder en el mismo momento que azote esta tormenta o mejor dicho, este huracán categoría 3. Algunos de los legisladores que dieron luz verde al entonces proyecto legislativo que busca poner freno a la inmigración irregular en la Florida han admitido que esta ley es muy difícil de aplicarla, pero que el objetivo detrás de ella es causar miedo en la comunidad inmigrante sin papeles para evitar que lleguen al estado del sol. Ron DeSantis firmó esta ley para infringir miedo a los migrantes indocumentados que viven en la Florida y a los que tenían planes de irse a vivir con familiares hasta el estado, pero hoy se está dando cuenta que la construcción de la Florida no puede sobrevivir ni proliferar sin la mano de los inmigrantes, que los agricultores no van a poder sembrar la tierra ni recoger las cosechas y no hacen las labores de trabajos agrícolas. Se supone que este proyecto de ley tiene que asustar al 100%, dijo el representante estatal Rick Rock durante un evento con pastores del sur de la Florida. También señaló que los agricultores estaban muy enojados ante la pérdida de mano de obra que ya muchos indocumentados se fueron de la Florida atemorizados por la consecuencia de esta ley anti-inmigrante. Según el Instituto de Política Migratoria, se estima que unos 455 mil migrantes indocumentados están trabajando en la Florida. De esos, el 24% trabaja en la construcción, el 17% en tarea administrativa o del hogar, el 15% en área de servicios de comida, el 9% en tiendas y el 8% en otro servicio del estado de Florida. Pero muchos de ellos están haciendo planes para irse porque se están obligando a las empresas a verificar el estatus migratorio de los migrantes que ahora se encuentran en un limbo y no saben si van a poder permanecer en esos trabajos y no saben si el Departamento de Inmigración va a ir a detenerlo. Muchos de los migrantes se han dado cuenta de que la cuestión migratoria continúa siendo esencial en la agenda política y que puede ser un tema que tenga lugar en las próximas elecciones presidenciales del 2024. El gobernador Ron DeSantis, ahora aspirante presidencial, ha confirmado una serie de leyes, además de la ley migratoria irregular de la Florida, como la limitación de la ley del aborto, la prohibición de hablar sobre identidad de género y la sexualidad en las escuelas o la del libre porte de armas ocultas en el estado de la Florida. Pero a esto debemos sumarle la SB 1718 y la ley que le prohíbe a todos los vendedores de autos vender sin intermediario. Pero lo más importante que vamos a conocer en estos días, en estas mismas semanas, es la entrada de un huracán categoría 3 a la Florida que la mantiene bajo alerta. Hace muchos años que un huracán tan intenso, una tormenta de categoría 3 con vientos superiores a los 150 millas por hora haya entrado en tierra y las casas de madera no van a resistir la velocidad del viento. Y verán muchos techos volar y muchos lugares bajos se podrían inundar por la intensa lluvia que va a traer esta tormenta. La naturaleza le ha jugado en contra a Ron DeSantis desde el mismo momento que firmó y aprobó la ley anti-migratoria. Desde el mismo julio, cuando esta entró en vigencia, en la Florida no ha llovido. Los granjeros están furiosos porque no hay agua, pero que tampoco hay mano de obra. No hay migrantes que quieran trabajar la tierra primero por un mal salario. Se le paga muy poquito a esta gente que trabaja sembrando los vegetales que consumimos en los supermercados, pero que a la misma vez ahora se encuentran con la persecución de que pueden ser deportados por aportar a la economía de la Florida. Ron DeSantis está desesperado y nervioso. Este hombre me imagino que no deja de ver la trayectoria del huracán Aida que podría venir de frente hacia el oeste de Florida, en el área de Tampa Bay. Allí cerca fue donde mismo azotó el huracán el año pasado y esto podría volver a destruir todas las casas. En estos mismos momentos, conseguir una póliza de seguro para hogar en la Florida te puede salir en unos 6 mil dólares. Ninguna aseguradora quiere darle seguro de casas o seguro de inquilinos para las casas de esa área porque están muy expuestas a los eventos naturales, especialmente los huracanes que destrozan pueblo completo. Ese es un problema que se estuvo discutiendo hace unas semanas atrás, que en la Florida más del 20% de los hogares no tiene una cobertura, no tienen pólizas de seguro que cubran contra tormenta por el mismo problema de los huracanes. Y un huracán categoría 3 no es una pequeña tormenta, más bien es una gran tormenta. Ron DeSantis tendrá muchos problemas económicos en el estado y esto podría hacer que el mismo gobernador tenga que dimitir o tenga que cancelar la ley migratoria para así permitirle a la mayoría de migrantes que se han ido regresar a trabajar al estado. Muchos no van a querer definitivamente regresar porque ya se encuentran trabajando en otros lugares, pero si no, van a tener que darle papeles a mucha gente que vive en otros estados para que vengan a reconstruir la Florida, porque la mano de obra inmigrantes es esencial. Los americanos o ciudadanos estadounidenses no van a ir a trabajar a la construcción, no se van a ir al campo a trabajar la tierra, a cosechar o sembrar vegetales. Y por cierto, este es un llamado que le hacemos a todos los seguidores de nuestro canal. Si usted vive en el área de la Florida, vaya a los supermercados antes que se queden vacíos porque no hay muchos insumos de primera necesidad. Consiga agua, comida no perecedera. Y si vives en lugares bajos donde cae mucha lluvia y se inunda, pues trata de moverte a lugares más altos porque la tormenta viene de frente y podría incluso entrar a una categoría más alta de 3, lo que convertiría esta tormenta en un gran huracán, muy parecido a lo que sucedió en Nueva Orleans cuando entró Katrina en el 2005. Sabemos la devastación que hubo en el estado de Louisiana. Esto mismo puede suceder en la Florida con este huracán que sí o sí va a tocar tierra a mediados de esta semana. Si quieres mantenerte informado de la trayectoria y el lugar donde va a tocar tierra esta tormenta, pues activa tu campanita para que no te pierdas notificaciones cuando subamos nuestro próximo video hablando de esta tormenta. Especialmente si quieres trabajar en la Florida y tienes papeles, pues prepárate porque ahora va a haber mucho trabajo de construcción, pero los que no tienen papeles tengan mucho cuidado con las empresas que quieren darte trabajo, pero luego no te van a pagar y más bien van a llamar al departamento de ICE si te presentas en su oficina a cobrarle. Además, que si ya estás fuera de la Florida, no regresemos a menos que haya una paralización y una desestimación de la SB 1718. Déjame en los comentarios, ¿crees tú que la alerta que vive la Florida por un huracán categoría 3 es culpa de Ron DeSantis? Este es un castigo que se le está enviando a él para que se dé cuenta que no puede seguir dañando a familias completas y con su persecución detrás de los migrantes. Cuando él mismo es migrante en los Estados Unidos, cuando ahora está buscando las aspiraciones políticas para hacerse presidente del país, ¿qué va a hacer? ¿Va a querer deportar a los 50 millones de latinos que viven en los Estados Unidos? Esto podría ser una señal para que se dé cuenta que no puede dañar a familias, como sí está sucediendo en la Florida con su ley antimigratoria. Ron DeSantis se encuentra nervioso. Según algunos medios dicen que ni siquiera ha querido salir de su casa, pero va a tener que dar la cara en el momento que haya un azote de un huracán categoría 3 para poder reparar todas las casas y los daños que va a causar esta gran tormenta. No hay inmigrante. ¿Quién le va a ayudar a Ron DeSantis a reconstruir la casa? El gobernador de Texas, su gran amigo, o en definitiva se va a arrepentir de su ley migratoria y va a optar por darle la mano a los migrantes que lo necesitan para que reconstruyan el Estado y vuelvan a reparar todas las casas que serán dañadas por esta gran tormenta. El huracán Aida que podría tocar tierra en la Florida a mediados de esta semana. Si esta información te es de valor, compénsanos con un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierda información sobre inmigración. Así que no se olviden que Latinos Unidos jamás serán vencidos pendiente con lo que está sucediendo con el cambio climático y de esta gran tormenta que viene para la Florida que puede causar grandes daños y devastaciones en muchos pueblos, ciudades y condados del Estado del Sol. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.